Hoy te traemos 7 bandas de metal extremo que te van a sorprender ¿Y por qué te van a sorprender? Pues por diferentes motivos Por ejemplo, traemos una banda que viene del pop antes de hacer black metal Una banda liderada por un loro Y una banda censurada en muchos países Esto y mucho más vas a poder verlo ahora, así que quédate Empezamos con una banda de death metal de Baltimore formada por, ojo atención Dos hombres y Waldo ¿Qué es Waldo? Waldo es un loro gris del Congo que es este de aquí Según sus propias palabras, querían elevar el listón del death metal Y eso les llevó a la idea de contar con un loro como cantante Posibilidades vocales que tiene, pues no las tiene una persona Entonces dijeron, pues esto va más allá de las posibilidades humanas Y claro, porque básicamente es un loro Tiene grandes lanzamientos como The Number of the Big En vez de The Number of the Beast Porque Big significa cico, jaja O Big of Putrefaction Si os preguntáis por el proceso compositivo Porque esto es lo primero que yo me pregunté Resulta que a Waldo le encanta el death metal O eso nos dicen Así que le ponen un micro Le graban Y ya después componen la música En base a lo que ha salido de la grabación Bueno, os vamos a dejar un fragmento Porque esto es como si no lo oyes, no lo crees Y ahora vamos con una banda que acabo de descubrir Y que me ha encantado Cien por cien Melodeza Proof Se llama Flesh of Render Y es una banda de componentes españoles Servios, colombianos Pues una banda de mundo, ¿no? Este grupo sorprende por lo duro de sus letras La que estáis escuchando se llama Flowers of Flesh Flores de carne Y habla de la trata de blancas en un prostíbulo de menores Ahí un tema crudo, ¿eh? Luego otro de sus temas está inspirado en el caso real de hace unos años Acerca de unas chicas obligadas a prostituirse en Madrid Que se terminaron suicidando en una bañera porque no podían más Pues muy terrible el tema Incluso tienen otro tema llamado Exterminate En el que se describe de manera bastante exacta Cómo se tortura a un pederasta Como podéis oír suenan muy, muy bien Y si os mola el rollo tanto como a mí Pegadle una escucha al disco que se llama Flowers of Flesh Y seguidle en sus redes sociales Porque es una banda que tiene mucho recorrido por delante ¿Cuál es el Instagram? Pues arroba Flesh Fork Pues huele, fácil Mola, mola No mola la carne A ti te mola Sí Pero es mía Ya No lo tienen Ya veremos La tuya mola menos Por ahora Y vamos con Nemdys Una banda de Bielorrusia Que ¿Cómo los conocí? Básicamente porque giraron con Children of Bodom Descanso en paz Alex y la yo Te llevaremos siempre En el corazón Y en el brazo también Bueno La cosa es que Os traemos esta banda Porque estamos hablando De bandas sorprendentes Y ellos básicamente Decidieron sacar Todo su material En animación Es decir Ellos no salen en los vídeos Bueno Sí salen Pero así El concepto del grupo A mí me recuerda Un poco a Metalocalipse Aunque en realidad El tipo de dibujo Sea muy distinto Y además Una cosa que me gusta Es que es muy interesante Ver cómo se molestan En poner las letras En sus videoclips Para que nosotros Pobres mortales Nos las podamos aprender Que es algo que a mí Me encanta hacer Luego poder cantarlas Con toda confianza En el coche A voz en grito Que es lo que mola Y bueno Si te gusta el rollo Hay un tema de NEMDIS Que personalmente Es el que a mí más me mola Que se llama Awake Get Alive Y es Este de aquí ¡Gracias! Y si a ti también te mola Puedes seguirles en Instagram NEMDIS Barra baja Official Y les puedes informar De que les sigues Porque te los han recomendado Unos tales Metalovision Desde España From Spain With Love Que no hace falta Que lo pongas exactamente así Pero bueno Que si te quieres motivar Yo ya te doy la frase completita Para que se la puedas poner Si no sabes inglés Y si sabes inglés Pues les pones lo que a ti te dé la gana Pero bueno Si sabes bielorruso Pues lo pones en bielorruso Si sabes bielorruso Te los vas a ganar De corazón Y ahora vamos con Mirkur Black metal O hipsterismo Pues ahí está el idioma Vosotros decidiréis Cuando la conozcáis Amalie Brun Ha revolucionado El black metal En tan solo Cinco Años de vida Al mezclarlo con Folk escandinavo Y voces corales Por otro lado No empezó en la música Como metalera Sino que empezó Componiendo canciones pop Como esta ¿Conozcáis alguna banda Que haya revolucionado El mundo de la música Por alguna característica De este estilo O rollo que yo que sé Se come corazones de personas O cagarco iris No sé Pues ponloslo aquí En los comentarios A mí Realmente me parece Que le pega bastante Pero hay gente Que no se lo perdona Claro A nosotros nos parece Toda una frescura Dentro del género Y sobre todo Por fin Encontrar a una mujer Encabezando El black metal Es de Adal Lanzó su primer EP En 2014 Ya como Mirkur Y en dos años Ya se plantó En grandes festivales Como el Grass Pop Hellfest O el Backend Desde entonces Ha estado alternando Giras acústicas Más enfocadas Al folclore escandinavo Y giras más metaleras Eso Ofrece una versatilidad Que a mí Me mola Te dejo un trozo De su tema urbinde En el que puedes apreciar Ambos extremos Vamos con el excéntrico Igor o Igor Y es un músico francés Que mezcla Black metal Música clásica Inspiración barroca Y electrónica Para mí esto es Auténtica música Para aventureros Que quieren salir De su zona de confort Lo malo de arriesgarse Con estas mezclas Es que te puede gustar mucho O te puede reventar La cabeza Ahora te vamos a mostrar La canción Opus Brain En la que puedes ver Una parte de Trip Hop Una parte De música clásica Barroca Y una parte Más alocada De black metal Si te está gustando este vídeo Pon en los comentarios Que vídeos queréis Que hagamos próximamente Porque vamos a leerlos todos Y vamos a decidir El contenido del canal Gracias a ti Que nos estás viendo Muchas gracias Y le toca el turno A Dave's Eye Una de las bandas De metal Más reconocidas Por su música Y por su polémica Y es que su cantante Glenn Benton Lleva su anticristianismo Al extremo Nunca mejor dicho Tiene una cruz invertida En su frente Que se la marcó Así A fuego Al rojo vivo Como se marca A las reses Y no sé Si se lo pensó Muy bien Cuando lo hizo Porque lo va a llevar De por vida Pero bueno Es una gran presentación ¿A ti qué te gusta? ¿Cómo te llamas? Ya está En los años 90 Afirmó Que se suicidaría A los 33 años La edad en que murió Jesucristo Pero debió arrepentirse Porque sigue con vida Y ya tiene 52 años Y volviendo a lo musical Dees Eye Se sitúa en el segundo puesto De la banda de death metal Con más discos vendidos Y la primera posición Es para Carnival Cox Obviamente Y ahora vamos con Belfagor Una banda que centra Sus letras en Magia negra Ocultismo Temas apocalípticos Y sexuales Relacionados con el mal Y claro Sorprende porque en pleno siglo XXI Su música Pues la han prohibido En partes de Asia Y en Europa del Este Por violar las leyes de blasfemia De algunos países Por ejemplo El grupo ha recibido amenazas de muerte El cantante y guitarrista Helmut Pues fue atacado físicamente Y escupido Por un líder activista cristiano ortodoxo En Rusia En 2016 Que no es hace 40 años No es hace 5 De hecho En San Petersburgo No pudieron tocar su tema Lucifer Infestum No les dejaron poner su iconografía Las cruces y sus rollos del escenario Y después Les cancelaron dos conciertos de esa gira Pues así estamos Dos suecos Watain Son bastante famosos En el mundo del black metal Y bueno Los hemos traído Porque sus actuaciones en vivo Pues son rituales Literalmente En forma de misa negra Pues swirling cráneos Sangres de animales Quema de incienso De velas De fuego Cruces invertidas Ese tipo Todo muy family friendly De hecho en 2014 En Brooklyn Pues Tiraron sangre animal Así en la multitud Que es algo que la gente De black metal Pues suele hacer Muy a menudo Y lo que provocó Pues que algunos asistentes Al concierto Vomitaran Que es como No sé ¿A qué vas? ¿No? ¿A qué vas? No vayas ¿Conoces alguna banda Que haya revolucionado El... ¿Conoces alguna banda Que haya revolucionado El... Joder Perfecto ¿Conoces alguna banda Que haya revolucionado Joder Bueno chicos Es reto Encontrad el vídeo ¿Vale? Por aquí Por aquí está Enchadlo Y vais a ver otro vídeo De similares características A estas Que os va a emocionar Tanto o más que este Y mientras tanto Pues podéis suscribiros Podéis dar like Compartidlo con vuestros amigos Joder Que queremos Pues que todo el mundo Conozca esta historia De black metal Que se nos encuentra tan bonita